Dos largos años pasaron para que la zona histórica de los fuertes se llenara de gallardía, notas marciales y orgullo. Nuevamente, el 5 de mayo se convirtió en un día de fiesta poblana alrededor del desfile conmemorativo a la Batalla de Puebla de 1862. Con la presencia del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta resaltó que pese a su fama conservadora, Puebla hoy en día es un estado progresista, como lo eran todos esos héroes que pelearon por la soberanía nacional. El mandatario federal no perdió oportunidad para recordar a los héroes que participaron en esta frente histórica, destacando al general Ignacio Zaragoza en una época gobernada por Benito Juárez, al que calificó como el mejor presidente de la historia. Con aviones de las Fuerzas Armadas Mexicanas hurcando el azul cielo del Angelópolis, comenzaron a pasar los contingentes frente al presidente y al gobernador, que admiraban de cerca los colores y las diferentes notas que las bandas de guerra hacían sonar. Desde instituciones de renombre como el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec hasta escuelas del interior del estado participaron en este evento cívico que fue disfrutado por miles de poblanos, que dejaron ver que extrañaban este evento. 39 banderas de guerra nacionales, 9 banderas de guerra extranjeras, 4.160 integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, 54 instituciones educativas, 11.500 estudiantes y profesores, 69 vehículos y 9 aeronaves formaron parte de este magno desfile. De esta manera, Puebla revivió con el desfile del 5 de mayo, demostrando que pese a la pausa de dos años que tuvo por la pandemia de COVID-19, este acto se mantiene como uno de los eventos cívicos favoritos de la sociedad poblana. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.